y vamos a tener la oportunidad de conversar en el panel internacional hoy. Lo hemos tratado de hacer circular por lo menos entre algunas de las redes, entre la audiencia que sabemos ha seguido este espacio con interés, así que se agradece de manera especial. Y queremos además partir diciendo que no está con nosotros hoy nuestro director de la radio, de la emisora de la universidad, el periodista Miguel Ángel Millar, que está en este minuto destacado en un lugar fuera de la ciudad en una actividad a la que fui invitado, así que ya vamos a conversar de ello después y saludarlo nomás porque entiendo que está conectado de todos modos, así que enviarle un saludo y agradecer también el trabajo del equipo que está con nosotros Sebastián Valenzuela allí en el estudio de la radio. Luego Diego Castro más tarde y por supuesto el resto del equipo, Alejandro Escobar, Antonio Martel. Este día jueves de hecho los invitamos, hay una actividad a eso de las 11 de la mañana, vamos a iniciar la transmisión de una actividad en la que se va a hacer una presentación sobre el proceso que inicia la Universidad Austral en el camino de la acreditación institucional, el camino de la autoevaluación, los mecanismos de análisis interno y por supuesto de perspectiva futura de la propia institución van a estar allí expresados a través de las unidades que trabajan todo el año en la planificación, así que vamos a tener un foro, una oportunidad de conversar directamente con ellos y analizar varias de las situaciones que están pensándose para el futuro. No es un momento en que todo esté dicho respecto de las universidades, de hecho hay iniciativas hasta de ley que están circulando en los pasillos del Parlamento a esta altura, así que hay una gran preocupación además en el Consejo de Rectores acerca de las últimas señales que se han enviado sobre el sistema de financiamiento universitario, etc. Así que digamos que material tenemos, materia tenemos para tratar y para discutir respecto a la situación nacional y la situación universitaria. Pero los martes son internacionales y ya va a estar con nosotros, seguramente por ahí está, nos avisó Diego Saez-Trumper que va a estar en unos cinco minutos más, se nos va a unir Bruno Sommer, fundador del Ciudadano, que ya estuvo con nosotros la semana pasada y ha estado en otras ocasiones y esta semana nos permitimos convocar el Dream Team porque era urgente poder hacer un análisis un poco desde el trabajo que cada uno tiene sobre la situación de Estados Unidos en especial, pero obviamente con agenda abierta para las temáticas internacionales. Y el dueño de casa, Andrés Valenzuela Turner. ¿Cómo estás Andrés? Bien, gracias Víctor. Así que dueño de casa, ya me estoy empezando a apropiar esto por mí. Tú sabes que en cualquier momento yo desaparezco de acá y quedas tú ahí. Eso suena ominoso en los tiempos que corren. Claro, además que hoy en día hay más peligro que antes. Claro, pero no digas que en cualquier caso desapareces y que oye, claro, después me van a culpar a mí si es que te pasa algo. Claro, claro. Andrés, bienvenido a este mundo, ¿no? Seguramente tú podrías hacer una explicación más retroactiva de lo que sucede con el racismo en Estados Unidos. O podríamos tratar de hacer un ensayo sobre la idea de control de la población en Estados Unidos. O sea, cada aspecto de la crisis actual en Estados Unidos es un tema en sí mismo. Así es que es muy difícil abordar rápidamente esto. ¿Cómo podríamos hacerlo metodológicamente hablando? A ver. Démosle la bienvenida a Diego, ya está con nosotros. Diego Saez. Hola, buenos días. Buenos días. Andrés. Buenos días, Diego. Bueno, como decías tú, es un tema tremendamente complejo en realidad. O sea, es muy similar a lo que sucedió en Chile el año pasado, en el sentido de que tenemos un detonante, pero que en realidad es un detonante que tenía un polvorín debajo. O sea, es una situación compleja, de larga data, con múltiples componentes que tienen que ver con lo económico, lo social, lo cultural, con una herencia histórica subyacente, además. Entonces, no es un tema fácil de abordar. Uno podría agarrar cualquiera de las aristas que tú mencionaste y tirarte ese hilo para desenmarañar una madeja propia. O sea, aquí no es un tema simple en absoluto. Pero uno puede tomarlo desde un punto de vista incluso de la recurrencia. Recordemos que esto no es la primera vez que sucede algo así, ni siquiera en el largo plazo. Hace muy poco tuvimos prácticamente, quizá a una menor escala, obviamente, pero algo exactamente igual cuando la policía en Estados Unidos asesinó a un hombre por la espalda, a un hombre negro por la espalda, lo mismo sucedió en el mismo año, digamos que eso fue hace un año, con casos similares. En el mismo Estados Unidos tenemos la recurrencia a nivel de, digamos, que ha quedado en evidencia más en los últimos dos años, básicamente, de la desigualdad de la gente ante la ley, con los casos en donde, por un lado, tenemos el uso desproporcional de la fuerza para la represión de los negros y las minorías étnicas en general, pero específicamente a la población negra en Estados Unidos, mientras que al mismo tiempo, y literalmente al mismo tiempo, hay una permisividad total con qué es lo que la población blanca puede hacer. O sea, el año pasado, por ejemplo, veíamos el tema de Charlottesville, en que la población blanca salía a marchar, digamos, la población blanca racista, obviamente no toda la población blanca, pero teníamos un gran componente racista, altamente visibilizado, totalmente armado en público, incluso atacando a otra gente, hubo casos de muerte con las protestas y la acción de la fuerza policial fue básicamente nula, versus, al mismo tiempo, casos muy menores, donde no había violencia, donde no había provocación y donde terminaban las personas muertas y siempre eran personas de minorías étnicas o de población negra. Entonces, ese modus operandi que está instalado en la cultura norteamericana ahora queda tremendamente vivenciado. El caso de George Floyd, justamente la gran diferencia que tiene es un gran paralelo que tiene con el caso de Rodney King en los 90, y es que está grabado, no hay ambigüedad en qué es lo que sucede. Y esa es la gran diferencia que tiene, digamos, porque siempre la defensa de la policía en Estados Unidos es que, no, nosotros nos vimos atacados, temimos por nuestra vida, esto fue una reacción preventiva, etc. Siempre está la excusa, digamos, amparada en la falta de información. La gran diferencia en el caso de Floyd es que está grabado, no hay ambigüedad, se ve lo que sucede y no hay posibilidad, digamos, de malinterpretación. Incluso ahora la autopsia de Floyd revela que justamente él muere de asfixia, o sea, ni siquiera hay un tema en que se puede decir, no, es que, como se trató de hacer en un momento, ojo, no, es que él tenía una condición subyacente, una cosa muy, digamos, burocrática para tratar de sacárselo de encima, literalmente al muerto, digamos. Y como no hay ninguna posibilidad de escapar de lo que sucedió, no hay ninguna posibilidad de plantearse ante el descontento social que revienta desde una perspectiva apologética. O sea, o se da cara o se enfrenta. Y bajo la administración Trump, así como fue en los 90 con el caso de Rodney King, la opción ha sido salir a la calle a enfrentar y reprimir. Demos la bienvenida, además, está ya Andrés Valenzuela Túnel con nosotros, Diego Saez Trumper y Bruno Somers, catalán. ¿Cómo estás, Bruno? Bien, gracias, Víctor. Saludos para Diego, para ti, para la radio, para todos. Un gusto de verlos, queridos Diego. Diego Saez, bueno, elementos, decíamos, podemos identificar de manera específica muchos, pero obviamente en esta primera vuelta habría que construir claves, digamos, ¿no? Claves para identificar la relevancia de este momento político para el mundo, para nosotros, ¿por qué no de lo que está pasando en Estados Unidos? Diego. Sí, justo Andrés mencionaba el tema de Rodney King, que tenemos algunos años ya, nos acordamos de esas noticias, que también tuvo que ver con un video, lo que pasa es que, claro, como dice Andrés, ahí no se ve el principio, simplemente se ve un montón de policías pegándole a alguien, pero fue también de la época, digamos, que fue uno de los primeros videos virales, pero de una cámara de seguridad, para los que no se acuerdan, en el caso de Rodney King fue un grupo de policías que baja a una persona afroamericana a un auto y le pegan entre, no recuerdo si cuatro o cinco policías, pero claro, yo creo que Andrés hacía un buen recuento, esto no es un tema poco habitual en Estados Unidos, justo estaba mirando en Wikipedia una página que está en inglés, que es como violencia racial masiva en Estados Unidos y hay una lista de eventos, desde el 88 hasta ahora se cuentan, bueno, por lo menos unos 15, por lo tanto es una cosa que pasó durante la administración Obama varias veces, todo el movimiento de Black Lives Matter surge en la época de Obama, con el, si no me equivoco, con el asesinato de Michael Brown, entonces claro, es una cosa que está instalada, pero que estalla justo con este video en un momento súper delicado para Estados Unidos y para el mundo, y que muestra, es como otro pedacito del rompecabezas, de la decadencia de Estados Unidos en la que hablábamos antes, o sea, se van masificando este tipo de protestas multitudinarias, se ha visto también un nivel de violencia policial de represión a las manifestaciones, que es una cosa que el norteamericano promedio le sorprende bastante, o sea, si uno conversa con un gringo te va a decir muchas cosas, incluye gente de izquierda o gente que es crítica con el sistema norteamericano, pero que ellos tienen, normalmente ellos tienen la sensación de libertad para poder protestar, se han visto unos videos, hay un video bien chocante, que salió, digamos, está confirmado, salió en CNN, salió en varios lados, de la policía bajando de un auto a dos estudiantes universitarios y pegándole mientras dejan circular a todos los blancos alrededor, entonces claro, y por otro lado no se ha visto mucho, pero están todas estas manifestaciones de los supremacistas blancos, que van generando un escenario que es bien complicado, y al mismo tiempo creo que ayer o ante ayer Rusia anuncia que entró también en la carrera por la vacuna del COVID, están haciendo un genérico de un medicamento que se han hecho algunos testes y que han mostrado cierta capacidad de tratamiento, también anunciaron ya pruebas en humanos de una vacuna, entonces toda esta situación hace ver a Estados Unidos como muy fuera del debate mundial y en una especie de decadencia que probablemente puede durar muchísimos años, no, no, yo no, esto no, es difícil pensar que vaya a caer el sistema norteamericano o el imperio norteamericano de un día para otro, pero pareciera ser otra muestra de que están atrapados en problemas que han cubierto otras veces mediáticamente, no hay que olvidarse que todo el tema de los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos es una cosa que tiene 60 años, hasta el año, creo que la ley de derechos civiles es del año 65, estamos diciendo que hasta esa época había en muchos lugares y muchos estados donde habían baños separados para la población afroamericana, no había la capacidad de ejercer el derecho a voto, y estamos hablando de una época que Donald Trump tenía 20 años, o sea, no es una cosa que está en el pasado histórico, es una cosa que está ahí, que es palpable hoy día, hasta el día de hoy, en muchos estados de Estados Unidos, desde el otro día mirando también las estadísticas de población negra, en algún estado que ahora no recuerdo, pero en el sur de Estados Unidos, en la bandera del estado todavía está la bandera confederada adentro, que es parte de la bandera, creo que es el estado de Mississippi. Digamos, ese es el nivel, eso es a lo que se están enfrentando, y que está ahí ahora, bueno, es un ingrediente más para el convulsionado escenario internacional. Bueno, hay miles de arrestos, de hecho, así como los videos que vemos son suficientemente expresivos, yo diría que para los que nos dedicamos un poco a esto, lo más expresivo es lo que señalan, ¿no? Todos aquellos que no hemos visto, que seguramente hay muchos. Y los toques de queda, ¿no? O sea, esto de la presencia de la Guardia Civil muy rápido en la calle, porque la policía se ve sobrepasada, por lo menos en Atlanta, en la primera noche, y la salida ayer del ejército ya convocado desde la Casa Blanca. Yo pensaba ayer, lo conversábamos, de hecho, con mis hijos, esto de las similitudes con Chile, ¿no? Es impresionante, digamos, la reacción casi de manual de la llamada a la milicia, rápido, ¿no? Exactamente como fue el 19 de octubre, las horas posteriores a la movilización social, al inicio de la movilización social de octubre en Chile. Pero en el caso de Estados Unidos se agrava todo esto por algo que conversábamos con Bruno la semana pasada, al inicio, antes de hecho de que esto ya tomara el ribete que tomó, porque en definitiva esto sucede el 25 de mayo, pero en los tres días siguientes fue alimentándose lo que finalmente termina por estallar. Y conversábamos al inicio de la semana pasada, decía que el rol de Estados Unidos había sido un rol en esta etapa de, más bien retraído, ¿no? Se retrae Estados Unidos, renuncia, por lo tanto, a la posición de liderazgo mundial y renuncia en el sentido de que lo hace Trump, ¿no? Diciendo que, en realidad, América para los americanos, retrocediendo a la primera mitad del siglo XX y la política exterior, incluso antes del sistema internacional, del actual sistema internacional con las entidades supranacionales, se sale de ellas, se sale además tirando el mantel, criticándolas fuertemente, y renuncia, de alguna manera, a la posición que le daba algún sentido también a esto de, bueno, nosotros somos los llamados a hacer los grandes sacrificios, por lo tanto tenemos que ser muy duros y muy firmes y a veces se nos pasa la mano, ¿no? Ya no existe ese relato, ya es imposible de instalar, porque ya Estados Unidos no es el aspirante a ser el gran líder, por ejemplo, de la lucha contra la pandemia en el mundo. Es un poco lo que decía Diego recién. Bruno Sommer, ¿cómo estás? Bien, gracias, Víctor. Bueno, yo lo que veo y analizo que, que en realidad este es un hecho que constata el, como por decirlo, el core, como el mismo espíritu norteamericano una vez más, o sea, donde el racismo y la xenofobia están súper instalados, donde este ideal, ¿no es cierto?, de democracia y respeto a los derechos humanos que tratan de promover alrededor del mundo no lo cumplen dentro de su propio Estado-Nación. Veo un Estados Unidos que se ha convertido en un país que ha recortado incluso sus derechos civiles en distintos ámbitos y con mayor fuerza y mayor notoriedad después del atentado de las Torres Gemelas del 11 de septiembre. Ahí los norteamericanos lo que hacen es redactar un documento que ellos le llaman el Acta Patriótica, donde hay una serie de recortes para los derechos civiles, para las protestas en las calles, etc. Lo mismo hace Inglaterra, acto seguido de Estados Unidos, de hecho es el periodo en que Inglaterra legisla como un mayor volumen de cantidad de leyes en un muy corto periodo de tiempo y la mayoría de esas leyes apunta justamente a recortar los derechos civiles. Y el uso desmedido de la fuerza policial contra la población afrodescendiente es histórico, como lo han expuesto Andrés y lo han expuesto Diego, o sea, no es algo nuevo. Bueno, sin embargo, claro, esto desató el hastío de las personas, hemos visto protestas en distintas partes del país, me llamó la atención un tuit que hizo el día de ayer Trump, donde llama a condenar al movimiento antifascista y dice que los antifascistas deben ser declarados un grupo terrorista. Eso me parece súper grave, porque actos seguidos, o sea, todo lo que hace Estados Unidos después lo empiezan a copiar los otros países. ¿Qué van a pasar? Van a empezar a nombrar a los antifascistas como terroristas también en Chile, también en Alemania, en los distintos lugares del mundo. Entonces ese es un tema que yo creo que no es menor y que me llamó la atención en el día de ayer. Bien, Bruno Sommer, está Andrés Valenzuela Túnel y Diego Sáenz Tromper con nosotros. Demos una vuelta también a pensar desde Latinoamérica esto, ¿no? Después siempre nos quedamos sin tiempo para hacerlo, Así que aprovechemos, digamos. A propósito de que la similitud entre Trump y Bolsonaro prácticamente es total en esta última coyuntura que tiene que ver con la pandemia y sus comportamientos implican a su población, ¿no? En Brasil también han habido manifestaciones. En las últimas semanas hay una sensación de violencia en el aire que según lo relatan gente que está en distintas ciudades, de hecho, que llama la atención. Y que esto perfectamente podría escalar hacia otros niveles, ¿no? Bueno, digo el caso de Brasil pensando en que es un ejemplo de cómo Latinoamérica está tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Estamos más cerca de lo que creemos, digamos. O sea, en la geopolítica probablemente en las otras regiones del mundo ven a Estados Unidos como un rival permanente. En cambio en Latinoamérica eso no sucede. O sea, en Latinoamérica, como decía recién Bruno, tendemos a repetir lo bueno, si es que lo hay, y lo malo que siempre, ¿no? ¿Andrés? Bueno, yo creo que hay que tener una salvaguarda, sí, porque sí, en Brasil hay una escalada de tensión que tiene que ver con un ambiente político, en realidad. Que es mucho más, digamos, el origen es diferente. Lo que se vive en Estados Unidos ahora tiene un componente que es particularmente estadounidense, como decía Bruno. Y Diego, digamos, lo de Estados Unidos en este momento tiene que ver con un tema que es de larga data, que tiene que ver con cómo Estados Unidos ha operado a nivel de segregación racial sistémica. Lo de Brasil tiene que ver con la llegada al poder de un tipo que es un demagogo, digamos, y que trae consigo una serie de problemas que son nuevos. Trump visibiliza una serie de problemas que estaban instalados antes, otorgándole de alguna manera un podio de validación a los racistas. Un ejemplo claro es lo que sucedió hace un par de semanas cuando un grupo de supremacistas blancos, digamos, hastiados e insultados casi a nivel personal por el tema de las cuarentenas de COVID, entran al parlamento de uno de los estados, que ahora no recuerdo qué estado era, creo que era en Luisiana o alguno de esos estados del sur, armados al Congreso, o sea, gente armada en un Congreso amenazando con que ellos exigían recuperar sus libertades y básicamente no se les hizo nada, no se les tocó un pelo. Mientras que al mismo tiempo, digamos, un par de semanas después, sucede el caso de Floyd y paralelamente hay otro caso, ojo, que quería llamar la atención de eso, pero voy a volver a ese, pero hay otro caso que ilustra muy bien lo que sucede en Estados Unidos en este momento particular, ¿por qué estalla ahora y no antes? ¿Por qué este estallido es mucho mayor? Mientras que en Brasil lo que sucede es que llega Bolsonaro aprovechándose de, digamos, de instrumentalizar el discurso en torno a los problemas sistémicos que tenía Brasil, que tenían que ver con la corrupción, que tenían que ver con el hastío de la gente frente a una clase política que se había ido alejando de la realidad, algo muy similar a lo que sucede en Chile, ojo, llega Bolsonaro instrumentalizando eso como parte de su discurso político, se instala en el poder y empieza a revivir problemas que habían. Porque, por ejemplo, el tema de este culto al régimen militar brasileño se daba por superado muchas veces. Siempre va a haber, o sea, todos sabemos que nunca se supera realmente un tema así, menos en Latinoamérica, pero lo que hace Bolsonaro es revivir problemas que existían. Bolsonaro es mucho más un problema en sí de lo que es el tema racial en Estados Unidos que ya existía, digamos. El problema existía antes de la cabeza. En el caso de Brasil, Bolsonaro más bien él acarrea una serie de problemas nuevos. Entonces, igual yo creo que hay que guardar una distancia al hacer ese paralelo entre lo que sucede en Brasil y en Estados Unidos. Lo que sí no me cabe ninguna duda, y tú lo mencionabas, Víctor, es que los líderes con vocación fascista alrededor del mundo no van a dudar un segundo en tratar de copiar el discurso de Trump y tratar de, como decía Bruno, tratar de hacer estos paralelos. Decir, ah, bueno, si Trump decide que el Antifa es uno, es un grupo, que no es un grupo. Antifa no es una cosa organizada, no es que hagan una reunión semanal para jugar brisca y armarse. Antifa uno no es un grupo, por lo tanto es difícil decir, ok, vamos a declarar Antifa un grupo terrorista, pero no me cabe la menor duda de que gente como Bolsonaro, gente como Piñera, gente como, qué sé yo, Salvini, que en este momento no tiene una posición de poder, pero no me cabe la menor duda de que ellos van a tratar de instrumentalizar este primer paso que da Trump y tratar de replicarlo en mayor o menor medida en sus propios territorios. Claro, bueno, tú dijiste la palabra mágica, Piñera, ¿no? Es difícil a veces explicarle a los chilenos, porque afuera se entiende bastante mejor que en el circuito internacional la presencia de Sebastián Piñera en el gobierno de Chile cumple un rol de triada de las derechas en el occidente. Y claro, no es Salvini ni Bolsonaro, pero cumple un rol, digamos, dentro de ese mapa que es muy relevante, ¿no? A propósito de lo que pasó después del 18 de octubre, la presencia de Piñera en los análisis internacionales existe, y eso no es algo que uno invente o que uno quiera sacar partido local de algo que en el mundo es entendible, ¿no? Que es bastante fácil de mirar, de que las derechas en el mundo tienen una presencia y esa presencia, independiente de su rol nacional, construyen cierto sentido común que se repite, que se replica, el caso de, por ejemplo, la discusión sobre la realidad, sobre la verdad, la verdad alternativa, como dice Trump, y todo eso, está muy presente en la génesis de las derechas latinoamericanas, ¿no? O sea, nuestras derechas son las que niegan, son negacionistas, digamos, ¿no? Especialmente cuando uno empieza a hablar de derechos humanos, toda la trayectoria de la derecha latinoamericana es muy clara, digamos, en eso, ¿no? Entonces, la presencia de la derecha en Latinoamérica es algo muy relevante a propósito de Trump y Bolsonaro. Y ojo, yo agregaría ahí que incluso más allá que algo intrínsecamente ligado a la derecha, tiene que ver con la visión que la derecha, que esta nueva derecha, tiene sobre el rol del Estado y su relación con la ciudadanía. Porque hay un participante en este grupo de esa asociación entre el Estado de Zeitgeist, si uno quiere, de la ciudadanía versus el Zeitgeist que tiene el gobierno o el Estado o el etos nacional, digamos, que no es de derecha. Técnicamente. Y que es China en Hong Kong. Y ahí, también uno tiene un caso que es muy similar en el sentido de la relación entre un Estado y su población que no está inscrito, al menos formalmente, dentro de lo que uno diría las derechas reaccionarias o estas nuevas derechas, pero que sí actúa de una manera muy similar y tiene que ver con que todos estos actores, incluso actores que ahora ya no están en el poder, como puede ser la ultraderecha italiana, se articulan a lo largo de un mismo hilo que tiene que ver con cómo se plantea a sí mismo el Estado en relación al poder. El Estado en el poder. Y en el, tanto en el caso de estas derechas como en el caso de, bueno, a nivel latinoamericano es súper flagrante. Uno ve como un tipo como Piñera, por ejemplo, como Bolsonaro, se cuelgan del militarismo, de las conexiones entre el poder económico y el Estado, todo eso, digamos, para articular tanto su discurso como su acción. Lo mismo sucede con Trump, también es un presidente multimillonario, fetichista del militarismo, instrumentalizador del discurso público, especialmente en torno al miedo y al racismo. Lo mismo sucede en Polonia, lo mismo era el discurso de Salvini en su momento y todos terminan actuando de una manera muy similar y en el caso de China también es paradójicamente muy similar porque es un Estado monolítico incuestionable que además fusiona el poder económico y el poder político y el poder militar bajo un mismo alero, digamos, donde es un gran, el gran capitalista, el gran multimillonario es el Estado. Entonces, no es tan diferente y uno ve cómo se repiten los patrones, digamos, donde cualquier disidencia es considerada terrorista fundamentalmente. O sea, ahora Trump dice Antifa es terrorista, China en su momento dice, ah, las protestas en Hong Kong, terrorismo. Piñera dice, estos son terroristas. Además, siempre está el componente que es muy clásico, digamos, uno lo ve en las definiciones clásicas del fascismo, de culpar a un agente externo, ¿no? Aquí hay financiamiento de afuera, están siendo financiados por alguien. Lo mismo se repite en Trump, lo mismo se repite en Hong Kong, donde China dice, no, esto es intereses externos que fomentan esto. La gente está súper contenta y viene alguien de afuera a revolver el gallinero, digamos. Entonces, los discursos son súper repetitivos. Lo hemos visto con el tema de Trump ahora. Lo mismo sucede con Bolsonaro. Bolsonaro constantemente culpa agitadores de externos y en su discurso público, digamos, todo está increíblemente bien, digamos, en un mundo de bills y pap, si no fuese por esos malvados externos que vienen a agitar. Entonces, hay una serie de patrones aquí que se repiten y que tienen que ver. Claro, la derecha tiene una proclividad particularmente fuerte y que yo creo que tiene que ver con el etos conservador y que es una proclividad particularmente fuerte a este tipo de discursos porque el conservadurismo político se construye desde una posición de privilegio, desde una posición de tengo privilegios, no considero que toda la gente sea igual en la sociedad y no debería serlo y desde ahí se construye el discurso político del conservadurismo. Por lo tanto, es intensivo. Pero no es exclusivo. Ahora no son los Tories ingleses, digamos. Claro. Que ojo que también en el caso de los Tories ingleses hubo una radicalización en torno al Brexit que fue quizás un poco más civil en el sentido de que no se manifestó una represión brutal policial, etcétera, al menos no masiva, pero que se vio frenada porque el Reino Unido está inserto en un conglomerado político que lo obliga a moderarse también. O sea, hay que recordar que la vez anterior que el Reino Unido estuvo en una situación similar, que fue en los 80 bajo Thatcher, sí hubo escaladas de violencia, sí hubo represión hacia las clases obreras. Claro. Andrés Valenzuela la turno con nosotros está Diego Sáenz Trumper y Bruno Sommer, catalán. Diego, estás por allí. Sí, yo estaba pensando que lo de Brasil en este momento es como la versión comedia, comedia con 30.000 muertos, con la defortación del Amazonas y todo, pero es un poco la versión comedia de lo que está sucediendo en Estados Unidos, digamos, ahí lo que hay es un nivel ya de de desintegración o de putrefacción del sistema político que, bueno, que lleva a que el presidente por cadena nacional sea el que el que recomienda los medicamentos que hay que tomar, que lo hizo Trump también, pero Bolsonaro ha insistido, mandó al ejército a fabricar esta hidrocloroquina, se fueron dos ministros de salud por eso, y no, pensaba dos cosas, uno respecto a Latinoamérica que que uno de los movimientos que ha pasado con Lava en este rato fue el nuevo movimiento de tropas que hizo Estados Unidos a Colombia, hubo un desplazamiento bien importante de tropas norteamericanas para la frontera venezolana, y aparece el cuento de Lava, entonces ya no es noticia, pero veía una declaración el otro día del grupo de Puebla denunciando esto y y a lo que a lo que quería ir con eso es que el problema cuando suceden estas cosas en Estados Unidos es que sabemos que uno de los recursos clásicos que tienen los estados en general y Estados Unidos más específicamente cuando cuando están en este tipo de problemas es generar conflictos fuera y Latinoamérica siempre es una solución para ello. Quería decir brevemente con respecto al tema de los antifas y y y y todo este mapa que dibujaba Andrés que yo creo que una de las cosas que está ahora en digamos cuál es el qué es lo que yo veo muy complicado de los antifas y lo mencionaba Bruno también es que se empiezan a intentar mover los límites de lo que es aceptable decir en el discurso público qué es lo que se puede decir y qué es lo que no se puede decir quiénes quiénes se pueden plantear como enemigos y no se pueden plantear como enemigos y eso claro choca con la realidad ¿no? Entonces y por eso creo que el caso brasileño es muy muy interesante porque el caso brasileño fue uno de los que discursivamente se llegó más lejos digamos o sea Bolsonaro llegó a decir brutalidades que sobrepasaron inclusive las cosas que decía Trump pero claro eso en un momento choca con la realidad porque la capacidad de implementar esas barbaridades no la ha tenido completamente Bolsonaro en cambio bueno no sé los chinos van y hacen lo que hacen porque porque pueden efectivamente ejecutar sus maniobras en Hong Kong de una manera súper súper concreta en la realidad entonces estamos en un momento complicado a nivel internacional donde los discursos se han disparado y y hay gobernantes como los que se describían acá Salvini que toman Salvini Orban en Hungría que que siguen esta línea Bolsonaro Trump y hay en la derecha hay algunos que deciden irse para ese lado es lo que se ve esa tensión que se ve en España en los últimos en los últimos meses donde la derecha tradicional decide bueno vamos a competir con Vox vamos a competir hacia la ultraderecha no vamos a competir hacia el centro y es lo que hace es lo que parece que termina siendo Piñera y por otro lado tú ves un Macron por ejemplo que tendría todas las características uno uno esperaría que Macron se pareciera a Piñera de alguna forma y y Macron decide por otro lado o la misma derecha alemana digamos no hay que olvidarse quién es Merkel pero por un lado el discurso por otro lado es la realidad parece que esta idea de gobernar por Twitter y con mensajes completamente que sean muy virales pero que tienen poca capacidad de ejecutarse en la realidad es una de las contradicciones que estamos palpando en el día a día y que lamentablemente en algunos lados se termina subsanando como en Estados Unidos llamando o como en Chile llamando a los milicos a la calle y en otras conversiones un poco más que parecen más una pachotada como lo que está sucediendo en Brasil claro algo quizá lo planteo solo como duda porque se había discutido antes esto de qué va a cambiar y si el capitalismo entra en crisis en qué momento si entra con la situación internacional económica o entra incluso antes con los problemas de liderazgo del propio Estados Unidos etcétera la caída de la Unión Europea o sea también está en debate eso digamos de hasta dónde sale el proyecto que era el proyecto abrazado por la derecha internacional que no era sólo el capitalismo era una versión del capitalismo una cabeza del monstruo que era básicamente la idea de eliminar prácticamente la participación del Estado dentro de la de la gestión de los derechos digamos o de los bienes sociales o como se les llame eso que efectivamente tuvo una presencia tan activa en la Inglaterra de Thatcher y en y en y en y en Estados Unidos de Reagan y Pinochet ¿no? nos vuelve a poner después de varias décadas en las manos el mismo problema digamos ¿no? el proyecto de la derecha que ahora nuevamente aparece desdibujado entre nacionalismo y todo ello el racismo y todo toda la mezcla digamos parece desdibujado pero en la realidad sigue existiendo y sigue muriendo gente por ello digamos ¿no? Bruno Sommer Sí Víctor mira para conectar justamente el tema también con con Latinoamérica o sea no hay que hacer un esfuerzo mayor hay que simplemente ver la cooperación que hay a nivel de policías en el caso chileno con la con la policía estadounidense en el caso militar ¿no es cierto? donde se forman en la escuela de la América los ejercicios conjuntos militares que se desarrollan en Latinoamérica son todos con Estados Unidos o sea quienes no participan ahí no participa Venezuela que se ha arrestado a su ejército pero participa Colombia participa Perú participa Chile o sea los que no participan son los que ellos llaman el eje del mal que es Venezuela pero que en realidad para mí no es el eje del mal el eje del mal es otro entonces hay una cooperación militar constante los carabineros chilenos son entrenados por por policía estadounidense por policía de Israel no olvidemos que durante el gobierno anterior de Piñera en Concon en Fuerte Aguayo se construyó una base es una base militar norteamericana finalmente para entrenamiento de policía y combate en ciudad y represión de la ciudadanía en ciudad y una base que se tenía que construir en seis meses se construyó en dos meses los gringos pusieron plata para esto viajó un representante del comando del sur se reunió con Alamán y las fuerzas especiales chilenas están siendo entrenadas ahí en Fuerte Aguayo en Concon o sea son hechos hay evidencia de que hay una cooperación de parte de las policías y de parte de los militares de Estados Unidos con Chile y yo creo que también tenemos que poner ojos y atención a algo que va a suceder dentro de los próximos meses en Chile y que Piñera entiendo le puso suma urgencia que este proyecto de ley que va a buscar fortalecer el sistema de inteligencia nacional ¿qué atribuciones se le va a dar a la ANI por ejemplo? yo creo que eso va a afectar inmensamente los derechos de la población civil sabemos que Chile va a enfrentar en los próximos meses un proceso viene una elección un plebiscito por asamblea constituyente la ciudadanía se va a manifestar se va a organizar ¿cómo se van a ver afectados sus derechos con este servicio de inteligencia? o sea si ya ha habido persecución a dirigentes sociales graves durante los últimos años ¿cómo eso se puede intensificar? y todo eso tiene que ver justamente con conseguir un patrón de cómo funcionan estas policías en los otros países también un hecho que me llama la atención y que hay que revisar y ese entrenamiento de la policía israelí porque lo practicaron en Chile y lo están haciendo ahora también en Estados Unidos que es que le están disparando balines de goma directamente al rostro de las personas en Estados Unidos está sucediendo hay gente que ya ha perdido su globo ocular y esta es una práctica que se veía del ejército israelí hacia los palestinos lo vivimos lo vivimos ahora recientemente en Chile y ahora se está repitiendo también en Estados Unidos entonces yo creo que ahí ese es otro punto de atención el ver y analizar más profundamente ¿no es cierto? cómo se cooperan finalmente estas policías para vulnerar de todas maneras los derechos humanos o sea es algo realmente grave ese punto quería poner de relieve también gracias Bruno Bruno Somers Catalán fundador del Ciudadanos está con nosotros acompañándonos en este panel internacional así como está en el chat Angélica Smith es verdad lo de Floyd es algo recurrente solo que esta vez ya no pueden taparlo decir que fue homicidio involuntario muestra la desigualdad de la justicia María Cecilia Darmet-Dreil le responde y acá se sobresea carabineros asesinos ver el caso del oficial acusado de la muerte de Catrillanca por ejemplo y otros tan terribles claro de hecho si uno mira las encuestas por ejemplo en Chile ve como los momentos de violencia son los momentos en que el gobierno ve más afectada su imagen pública entonces uno diría los eventos de violencia por lógica debieran ser evitados ¿no? porque sería un peligro para un gobierno tener este tipo de eventos sin embargo pareciera que hay algo que mueve hay una fuerza que mueve a que los eventos de violencia sean necesarios en el ejercicio del poder y eso pareciera estar más allá de incluso de los gobiernos y de los perfiles de los presidentes sino que parece que algo de violencia tiene que desatarse en cada ejercicio del poder cuando se ve cuestionado cuando se ve atribulado por una realidad que lo sobrepasa no sé bueno sigamos conversando quería saludar nomás a Claudio Lara Mauricio San Cristóbal un abrazo Mauricio un colega más ¿no? que podría estar perfectamente en este panel Mauricio Carla Manfechi está con nosotros también ya dije Claudio Lara sí Lizeth Schwerter un abrazo Lizeth sigamos conversando Andrés bueno tú tú hablás un poco de de esta necesidad de violencia o de esta de esta paradoja aparente en que uno diría la la violencia y digamos estos episodios caóticos a nivel social no beneficiarían al al etos del estado que se supone que es un es un un ente que está para mantener un cierto orden pero en realidad es hasta por ahí no más porque hay hay varias aristas y por un lado que yo creo que está de más de más entrar en demasiada profundidad porque el que quiera está ahí el libro pero uno podría revisar la doctrina del shock de Naomi Klein y darse cuenta de cuál es la instrumentalidad que cumple cuál es el rol instrumental que cumple la violencia y el descontrol en el en la en el sistema de gobernanza en el sistema de regulación y de digamos de actividad política y ahí está extremadamente claro o sea uno puede ocupar la violencia para para imponer y legitimar ciertas ciertos marcos regulatorios o ciertas ciertas legislaciones que de otras maneras serían inaceptables lo hablaba bien antes creo que era Bruno que mencionaba el tema de Estados Unidos post torres gemelas en que el Patriot Act y toda la legislación digamos que restringe libertades civiles no habría podido ser impuesto en un marco social estable lo mismo vemos en en un montón de otros ejemplos sin ir más lejos el tipo de legislaciones que se han pasado en Chile desde el desde el 19 de octubre son completamente inaceptables bajo cualquier marco digamos de 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 estabilidad social normal pero se abre la posibilidad de ser aceptados gracias a un a una excepcionalidad entre comillas en en la en la estabilidad y en la y en la paz social por llamarlo de alguna manera eso está está pero completamente documentado y completamente desarrollado el que quiera revisarlo puede leer el libro de digamos el puede la literatura de Naomi Klein o ve el documental que se hizo en base a ello en eso digamos yo creo que no hay hay una aparente contradicción en realidad hay una instrumentalización que es de larga data histórica no es algo nuevo pero por otro lado además hay otro componente que tiene que ver yo creo que en el caso norteamericano es particularmente evidente con la con la fetichización de las fuerzas armadas que se aplica no solamente a las fuerzas armadas en general a cualquier organismo que es que cumple con digamos con elementos similares puede ser las fuerzas armadas puede ser la guardia nacional en el caso de Estados Unidos la policía pero que generalmente se digamos se diluye o se condensa en que hay una en el imaginario colectivo hay una imagen instalada y cultivada de el rol y el y el aura que tienen las fuerzas armadas que es altamente positivo y que está desvinculado de la acción política además ojo y en el caso de Estados Unidos es una es una cosa tremenda o sea Estados Unidos es una sociedad en que hay una una imagen pública que de sus fuerzas armadas que está completamente desconectada de de el aparato estatal en lo conversábamos hace algunas semanas me acuerdo salió salió en una de las conversaciones que teníamos con Diego esta imagen que tiene el norteamericano de su de su gobierno de que el gobierno federal tengo que protegerme de él tengo que yo armarme porque el gobierno federal podría volverse tiránico y yo voy a tener que defenderme pero al mismo tiempo el norteamericano tiene esta imagen de su propio de sus fuerzas armadas como algo completamente diferente las fuerzas armadas están en un pedestal se celebra el día del veterano el día de esto y hay una imagen generalmente aceptada de que las fuerzas armadas son una extensión de la gente no del estado lo cual es una ridiculez porque en realidad las fuerzas armadas son un instrumento del estado claro también son un poder en sí mismo ojo eso lo vemos en latinoamérica todo el tiempo pero está esta como decía fetichización que se extiende a la policía muchas veces donde la policía se ve como algo netamente positivo donde se ve como este servidor público poco menos y que en estos casos se derrumba esa imagen pero al mismo tiempo se trata de mantener o sea la imagen pública de la policía en este momento en Estados Unidos claramente se derrumba se expone el grado de racismo el grado de discriminación el grado de desconexión el Diego bien planteaba este video que circulaba de como la policía arrestaba violentamente a un par de automovilistas negros que estaban digamos 15 minutos pasados la hora del toque de queda mientras que el auto del frente que era gente blanca seguía impunemente y al auto con gente negra se los atacaba con choque eléctrico y curiosamente ahí queda expuesto lo desvinculado que es la policía de la realidad en el sentido de que los dos policías que son dados de baja por ese acto son dos policías negros y eso va digamos ahora dando un poco esta imagen de la policía que está altamente felicizada que se yo pero se convierte al mismo tiempo en un ente divisorio porque quienes tratan de mantener todavía porque es fundamental en su visión de mundo la imagen impoluta de la policía de las fuerzas armadas del gobierno de Trump de todo lo que digamos de este crisol de cosas de las armas en la sociedad se ven forzados a tomar una posición radical más radical de la que siempre han tenido y lo vemos por ejemplo en Estados Unidos como con todo lo que ha estado sucediendo los grupos de ultra ultra derecha ultra racista supremacía blanca los fetichistas de las armas en Estados Unidos han salido a la calle hay videos dando vuelta la gente puede buscarlos en que por ejemplo hay calles donde se ponen hileras de gente que son todos blancos todos armados a hostigar a los manifestantes simplemente por estar ahí yo soy blanco estoy armado te miro feo y tratar de intimidar a la gente y obviamente a ellos la policía no les hace nada que se yo pero en el fondo habla de esta división donde finalmente esta intervención armada masiva represiva se convierte también en una especie de test litmus de ver quién está conmigo y quién no digamos Trump lo está utilizando para visibilizar quién es su base de apoyo y en ese sentido funciona o sea él puede ver claramente quién va a votar por él y quién no en quién salió a hacer qué toda la gente que salió a manifestarse en la calle obviamente no va a votar por él y toda la gente que salió a exhibir sus armas y a exhibir su apoyo a la policía es gente que está a rajatabla en las duras y en las buenas digamos con Trump entonces también hay utilización de esto como un barómetro y también lo hizo Piñera acá o sea no es algo nuevo y lo hace Bolsonaro en Brasil generar una situación de crisis o explotar al menos la situación de crisis para ver claramente cuál es mi base de apoyo dura quién es el hardcore que está conmigo hay una nos queda muy poco tiempo pero así que alcanzamos a escuchar a Diego y a Bruno de todos modos hay una materialidad de esto que es tremenda que tiene que ver con la pobreza la exclusión la desigualdad como tradicionalmente la mencionamos y estamos en un país donde sí Andrés una cosa que se me había quedado en el tintero de adelante que había dicho que había un caso que quería nombrar porque ilustraba otra lista muy bien antes de y con esto sí me callo para que todos hablen pero unos días digamos casi paralelo con el caso de Floyd hay un caso mucho menor porque no involucra la muerte de nadie pero que ilustra muy bien otro tema porque el tema del racismo a nivel de la represión policial siempre ha estado presente lo nombrábamos al principio del programa con el caso de Rodney King en el 92 que siempre ha estado presente pero hay una visibilización del racismo sistémico en Estados Unidos que se visibiliza excelente en un caso que sucedió paralelamente que es el caso de Cooper de Amy y Christian Cooper que fue no me acuerdo si fueron un día o dos días antes o después del caso de Floyd pero es un caso de mucho menor intensidad pero que ilustra muy bien lo que pasa con la población en general más allá de los organismos estatales como la policía dado todo el panorama del COVID es muy difícil para la gente salir a pasear que se yo y en el Central Park en Nueva York un hombre que es Christian Cooper que a él le gustaba ver las aves sale a pasear al Central Park en Nueva York para ir a ver pájaros básicamente poder distenderse un poco del tema de la cuarentena y todo y se encuentra con una mujer una mujer blanca que es Amy Cooper que da solo la casualidad de que los dos se llaman Cooper no tienen nada que ver entre sí paseando su perro pero tiene al perro sin correa y eso estaba prohibido en el Central Park el perro estaba espantando a los pájaros entonces este hombre le reclama a ella de que amarra su perro básicamente y ella empieza a negarse entonces lo que hace este hombre es empezar a grabar la interacción y la empieza a grabar no porque él quiera hostigar a la mujer sino porque como afroamericano en Estados Unidos él sabe que él siempre va a tener que probar su inocencia ante una situación y da la casualidad de que justamente esta situación escala y la mujer no solamente se niega a amarrar al perro sino que lo amenaza a él directamente le dice mira tú me estás grabando yo lo que voy a hacer es llamar a la policía y les voy a decir que un hombre negro me está amenazando y eso evidencia algo mucho más profundo mucho más sustancial que la violencia policial que obviamente es mucho más explícita mucho más grotesca y mucho más importante a nivel de la de digamos de la explosión pero evidencia que la población blanca está consciente de que tiene el privilegio de que siempre se le va a suponer inocente y están conscientes de que siempre van a suponer la culpabilidad del negro sobre todo si es un hombre negro en la sociedad y esa admisión de conocimiento del sistema de privilegio y discriminación en pie digamos del subsistema la infraestructura por decirlo así de discriminación racial es tremendamente brutal porque rara vez se ve tan evidente normalmente siempre tiene una capa digamos de disfraz social pero esa admisión es brutal y eso es interesante porque es un caso que pasa muy por debajo porque obviamente no tiene el componente chocante que es la muerte de una persona pero es muy buen ejemplo de ilustración de el problema digamos endémico enquistado racial en Estados Unidos eso con eso gracias Andrés Diego Sáez nos queda el final no yo solo seguía pensando un poco en esta en esta diferencia que hay entre lo que como como estos populismos van mostrando sus límites como la realidad va chocando con los discursos o sea Trump no ha podido arreglar esto que está sucediendo a punta de tweets tiene que arreglarlo sacando al ejército a la calle pero de todas maneras cuando dice lo de los antifas habilita una serie de comportamientos que digamos que básicamente patea el marco legal entendiendo el marco legal no solo como no solo como no solo como las leyes sino que lo que lo que el Estado está autorizado a hacer o no donde está autorizado a ejercer su poder y y entonces está este juego comunicacional pero que después tiene un efecto en la realidad y yo creo que eso es una de las cosas que se está más viendo ahora ¿no? vemos un día como no sé como como la guerra comunicacional es muy importante porque bueno hoy día está muriendo o no muriendo gente según crea o no crea en las cosas en lo que está pasando con la pandemia y al mismo tiempo hay cosas súper materiales como la capacidad de producir mascarillas entonces estamos en un momento bien tenso diría yo entre entre estas entre estas diferentes formas de ejercer la política digamos de una versión más liberal que piensa que la política es una un debate de ideas y una versión un poco más material que tiene que ver con los ejércitos desplegándose por las distintas partes del planeta con tu capacidad de fabricar objetos etc creo que esa es la tensión interesante que se está viendo y y que y que no se resuelve necesariamente digamos con que gane una u otra sino que son son distintos engranajes o distintos componentes de una de una cuestión que es mucho más compleja yo creo que yo creo que es importante recalcar esas complejidades en tiempos que el pensamiento crítico es comido por las teorías de la conspiración y parece que hay solo un grupo digamos que que todas estas cosas fueran maquinadas por una especie de poder en la sombra que está ejerciendo todo esto y no lo que hay en la práctica sobre una serie de intereses que están en disputa gracias Diego Diego Sáenz Trumper y despidamos Bruno Sommer Catalan un gusto nuevamente haber estado contigo desde tan lejos pero que estés aquí Bruno gracias gracias una breve reflexión y dato porque ya sé que el tiempo nos juega en contra no decir que por ejemplo en Estados Unidos un afrodescendiente tiene el doble de la probabilidad que un blanco de ser asesinado durante un año por la policía que la mayor cantidad de personas infectadas con COVID por falta de atención etcétera son justamente afrodescendientes también en Estados Unidos que me llama la atención el hecho de que que habría originado la detención de esta persona que era un billete de 20 dólares supuestamente falso cuando al mismo tiempo la Reserva Federal ha impreso y está inyectando para salvar al sistema capitalista más de 3 trillones de dólares de un dinero que finalmente es deuda pura es deuda pura y que ¿por qué no van a detener a los de la Reserva Federal mejor? digo yo y finalmente no es cierto a este hombre le costó su vida finalmente esas tres cosas y también quería poner en realidad y para la discusión sobre el origen finalmente de esta discriminación que es difícil establecerlo de este racismo estadounidense pero yo creo que tiene que ver con que el hombre blanco se siente de cierta forma también vulnerado ante el hombre de color ¿por qué? porque el hombre de color es más rápido para correr es más fuerte entonces todo ese racismo finalmente no es nada más que miedo del hombre blanco eso es lo que quería decir para cerrar gracias bien pues gracias por lo que nos toca porque blancos no somos gracias a ustedes un gusto un placer revisen agendas para ver si podemos reiterar esta conversación volver a ampliar estos temas en la próxima jornada de martes un gusto nos tenemos que ir vamos a tener más contactos un abrazo a quienes también estuvieron en el chat muchos más también nos enviaron mensajes así es que seguiremos en esta línea de hacer la reflexión con todo lo que significa vamos a la pausa chao chao adiós chao más comunicación más universidad